¿Qué es el Jardín de la República? Estamos colaborando bastante, estamos concientizando al vecino que no se debe arrojar basura a la vía pública ni en lugares que no estén permitidos. El señor Gobernador y el Ministro de Seguridad nos acaban de dar instrucciones específicas de aumentar el control, de acompañar a la Secretaría de Saneamiento respecto de los lugares donde se están haciendo las limpiezas de los accesos y distintos lugares de la ciudad. Y nuestro compromiso es la presencia policial, los controles vehiculares y sobre todo imponer el control legal sobre los que pretenden arrojar residuos en lugares que no están permitidos. El que vaya a tirar el carrito, la camioneta, el camión y como dijimos con el respaldo de la ley 7883 que se le va a secuestrar el vehículo y se lo va a multar, eso se lo va a hacer y se lo está haciendo. Yo quiero decirle a todos los amigos de San Miguel de Tubumán, a todos los vecinos, que por favor no transporten basura en los camiones a lugares que no están permitidos porque se lo va a multar y se le va a secuestrar el vehículo. ¡Gracias!